El Rey les dirá, les aseguro, cuánto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25, 40 Hola, ¿qué tal? Le damos una cordial bienvenida a la Escuela Sabática Universitaria. Una vez más, estamos aquí reunidos para poder deleitarnos con el estudio de la lección. Pero antes de iniciar, me gustaría que aquí las personas que me estén acompañando puedan presentarse. Así que, iniciamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Herrera y soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellana en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, aquí en la Universidad de Montemorelos. Mucho gusto. Mi nombre es Abigail Flores, soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Y yo soy Yuli Jerónimo, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Y antes de iniciar, me gustaría que podamos orar para poner este estudio en las manos de Dios. Así que, Alejandro, ¿podrías orar? Creo que sí. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos dirija, que nos indique, que nos muestre qué es lo que deseas que aprendemos y que pongamos en práctica, Señor, y que podamos llevarlo a cabo lo más pronto posible. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, la lección que vamos a estudiar es la lección 8. Y personalmente, esta lección me enseñó muchas cosas. Me abrió los ojos y darme cuenta uno de los enfoques importantes de la misión. La lección pasada, vimos que la misión está enfocada en el servicio del prójimo. Pero esta lección es una lección muy, muy interesante con muchos aprendizajes, ya que esta lección está enfocada en el servicio, en ayudar a los necesitados. Como sabemos, Jesús vino a la tierra a servir y no a ser servido. Y fue uno de los grandes ejemplos que Él nos dio. Nosotros fuimos encomendados a ayudar a las personas necesitadas, porque a lo largo de la vida de Jesucristo, Él estuvo ayudando a las personas que necesitaban. Y eso es una tarea un poco difícil, porque nosotros, al escuchar la palabra necesitado, lo relacionamos automáticamente con problemas económicos o incluso problemas físicos. Pero en realidad, eso va un poco más allá, porque también hay problemas o necesidades emocionales y hasta sociales. Y el Señor nos encomendó que también a esas personas debemos de estar ayudando. Entonces, esta lección nos muestra que Dios tiene un plan para los necesitados de alcanzarlos en muchas diversas formas. Entonces, la lección del lunes se titula La fe de los amigos y nos cuenta una historia muy interesante que encontramos en la Biblia. La historia se encuentra en Lucas 5, versículo de 17 al 26. Invito al público que se tome su tiempo para poder deleitarse con esta historia. Vamos a ir avanzando un poco, conocemos la historia del paralítico y cómo éste fue curado, fue sanado por Dios. Pero esto no lo hubiera podido lograr sin la ayuda de sus amigos, ya que ellos fueron las personas que lo llevaron hacia Cristo. Cuando vieron la multitud, muy fácilmente pudieron darse por vencidos. No iban a pasar, pero ellos sobrepasaron ese obstáculo, decidieron esforzarse y ver que lo imposible sí era posible. Entonces, ellos fueron, subieron al techo, lo rompieron y bajaron a su amigo para que Jesús pueda ser curado. Entonces, ese es un ejemplo de una amistad incondicional, verdadera. Y la primera pregunta, me gustaría que Abigail pudiera responderla, dice, ¿En la actualidad, cómo podríamos encontrar una amistad así de sincera? ¿Y qué obstáculos podría haber? Bueno, en primera instancia, me gustaría comentar acerca de la actitud que tuvieron estos amigos, las características que tienen esos amigos que llevaron a este paralítico. Sin duda alguna, es una forma no regularmente vista, ¿no? O sea, muchas veces vemos en relatos anteriores que Jesús va con la persona enferma o, sin duda alguna, directamente se la encuentra en el camino. Pero en esta ocasión, como lo mencionaba Yuli, obviamente podemos ver que la multitud era tan grande que, sin duda alguna, era difícil hacerlo con los métodos tradicionales. Entonces, esos amigos rompieron las barreras de lo, digamos, de lo que nos estábamos acostumbrados a ver. Yo digo que la forma en la cual podemos encontrar amigos como estos, es aquellos que veamos que nos acerquen a Jesús, como lo hicieron ellos. Porque si nosotros no estamos buenos filtrando y ver que este amigo me está acercando hacia Jesús, y en contrario, me está haciendo un obstáculo, pues obviamente quiere decir que no es un amigo como el que buscamos, como en este ejemplo de los que trajeron al paralítico. De igual forma, hoy en día es importante que nosotros conozcamos la importancia de relacionarnos. El ser humano es un ser social, por lo tanto ocupa de amistades, de relaciones que lo hagan crecer como persona. Y aquí me llama la atención de que los amigos verdaderos son aquellos que te acercan a Jesús. Porque no es que ellos te van a salvar, sino que ellos te van a conducir a aquel que es el único que salva, que es Cristo Jesús. Así es. Muchas gracias, Abby. Y ese es el llamado que Dios nos ha dado, de ser esos amigos que llevan a los necesitados hacia Cristo. Pero esto no es una tarea fácil y no se hace muy sencillo. La escritora Elena G. de White nos ha dado un método para poder alcanzar a los necesitados. Y me gustaría que el pastor pudiera comentarnos brevemente de qué trata ese método y en la actualidad qué obstáculos podríamos encontrar al aplicar el método de Cristo. Ok, gracias. Primero que todo me gustaría compartirles el texto tal cual ella escribe en el libro que se llama Ministerio de Curación. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Básicamente, el método de Cristo es la manera que Dios estableció para que nosotros podamos llegar a conectar con las personas. A veces cuando nosotros creemos tener la razón o creemos tener la verdad o creemos tener algo que otra persona necesite, podemos ser muy directivos. Tú necesitas esto, yo te lo voy a dar. O tendemos a señalar error porque está mal y yo estoy bien. Y nosotros notamos en la experiencia del Nuevo Testamento y la invitación que nos hace Jesús de que Él no llegaba con la ley por delante. Él se acercaba a las personas como quien quería hacerles un bien. Es decir, mostraba un interés genuino. Porque más que todo recordemos que era la persona. El problema que tenía con los fariseos es que los fariseos ponían primero la ley y luego a las personas. Entonces, el método de Cristo consiste en que yo me acerco a las personas reconociéndolo como seres humanos dignos. Ok, muchísimas gracias, Pastor. ¿Qué les parece si damos una pausa por el momento? Y vamos a escuchar las respuestas que tiene nuestro público ante la pregunta. ¿Cómo contribuyes para ayudar a los que más necesitan? Bueno, lo que más me gusta hacer para ayudar a las personas es que tal vez no puedo solucionar sus problemas directamente, pero una frase que decía mucho mi abuela es si no puedes solucionar, acompaña. Y al acompañar, aliviana. Entonces, considero que es estar con esas personas. Tal vez no puedo solucionar su problema, pero al menos que sepan que estoy presente para ellos. Estoy en preparación para ayudar a los que más lo necesitan a través de la medicina. Ayudamos a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús, con mucha empatía y amor hacia los más necesitados, proveyendo de algunas cosas que ellos necesitan. Podría ser alimento o tal vez escucharlos. Otras, proveerles de medicina, pero lo más importante es amarlos como lo hizo Jesús. Una de las formas en las que contribuyo para ayudar a los más necesitados es a través del Grupo Alma, en el cual podemos acercarnos a estas personas y poder brindarles salud a quienes más lo necesitan. Y más allá de la salud física, podemos llevar el mensaje de esperanza y de salvación para que estas personas puedan conocer más acerca del amor de Cristo Jesús. Voy a prepararme en el área de la salud para poder contribuir a otros con mis habilidades y conocimientos. Damos gracias al público por sus tan interesantes respuestas, pero llegó el momento de regresar al estudio. Siguiendo la lección, este nos menciona a uno de los grupos más vulnerables que puedan haber, y se trata sobre los refugiados e inmigrantes. La lección nos dice que el mismo Jesús fue un refugiado. Al nacer, este fue perseguido por Herodes. Entonces, José y María lo tuvieron que llevar a Egipto para poder escapar. No sabemos qué tanto sufrió, pero nos podemos dar una idea al ver a las personas que están sufriendo ahorita. Entonces, a esas personas el Señor nos dice que también debemos de ayudarlos. La pregunta que traigo aquí, me gustaría que Alejandro pudiera responder es, ¿cuál es la manera correcta de poder ayudar a los refugiados y a los inmigrantes? Bueno, no estoy seguro si nada más exista una manera correcta, pero sí creo que por falta de conocimiento, incluso con estas conferencias que nos están dando a nosotros, de parte de ADRA, veo que hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, y primero soy yo en cuanto a eso, porque nos han mostrado situaciones en las cuales se ha tenido la buena intención de ayudar, pero la ayuda no ha sido la mejor. Por ejemplo, en un desastre por inundación, la gente, no sé, que manda bastante frijol, demasiado frijol y frijol y frijol y frijol, sí, pero no hay agua en donde hervirlos, no hay con qué, o sea, entonces, podría ser que las personas puedan investigar un poco al respecto sobre el desastre natural, sobre las costumbres de las personas que están como refugiados, incluso a qué religión pertenecen, de qué parte del mundo son, y así de esa manera que no sucedan cosas como esa. Ahora, me gusta que la lección hable de esto porque Jesús dijo que la verdadera religión es ayudar a este tipo de personas, a los más vulnerables, o sea, que todo lo demás es palabrería. Alguien me contó que de Chiapas llegó hasta Tijuana esta persona y algunos miembros de su familia y quisieron cruzar la frontera y los regresaron. Entonces, pidieron asilo en alguna iglesia con los hermanos de distintas denominaciones, y les cerraron las puertas. Entonces, ya cuando iba a anochecer, un señor se les acerca a este grupo como de 13 personas y les dice, vengan, yo aquí tengo alimento, tengo este espacio, aquí pueden quedarse. Y resulta que la persona que los había invitado era un brujo, se dedicaba a hacer brujería. Pero una persona así tuvo la hospitalidad de hacer eso y no era la primera vez que lo hacía. Ya había muchas veces que lo hacía. Entonces, a mí ese tipo de casos a veces es como si me dieran un sacudidor en la cabeza porque de quien menos esperaría algo así resulta que lo hace. Entonces, creo que Dios mismo también espera de nosotros que hagamos eso. Y afortunadamente tenemos estas capacitaciones en las que se nos dice de cómo podemos ayudar y cuál podría ser una de las mejores maneras y también compartirlo con otros. Quienes tengan la intención de ayudar, informarles, si les mira, se puede hacer esto o vamos directo con tal organización. Bueno, yo quiero comentar acerca de lo que mencionó Alex. ¿Qué es ADRA? La ADRA es una organización, una agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales. Es de nuestra propia iglesia que trata de atender emergencias, desastres, atención a situaciones vulnerables. Y creo que se buscan esfuerzos para atender a este tipo de personas que sufren, obviamente, por distintas razones. El salir de un lugar, pues los enfrenta a un desafío distinto a lo que ya tienen en su propio país. Por lo tanto, yo creo que también lo que dice Alex es importante, saber de que hay que observar. La misma escritora Elena G. de White dice en una de sus frases que no esperen que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que rodean. Relaciónense con los desamparados. Si queremos conocer realmente qué es lo que necesitan o cómo apoyarlos, tenemos que ir. No sea antes observar lo que veo en la televisión, no. Es realmente ver desde la profundidad del problema que está sucediendo. Así es, y también lo que considero importante es informarnos correctamente y tener empatía, porque muy difícilmente, bueno, he conocido a personas que se les hace difícil tratar con este grupo de personas, ya que tienen miedo a cómo pueden reaccionar. Pero el Señor nos dice que debemos de salir nuestra zona de confort y ayudar a los necesitados, no importa su estatus social, su estatus económico, su idioma, de dónde provienen, a esas personas no vamos a ver, vamos a ayudarlos. ¿Qué les parece si vamos a dar otra pausa y escuchar la respuesta que tiene nuestro experto ante la pregunta? ¿Qué mensaje encontramos para nosotros en Mateo 25, del 34 al 40? En Mateo 25, versículos 34 al 40, encontramos la conocida parábola del juicio de las ovejas y los cabritos, que ilustra muy bien la esencia de la verdadera religión y enseña la gran verdad de que seremos juzgados con base a nuestras acciones. ¿Qué nos enseña en detalle esta parábola? Bueno, en primer lugar, en su diálogo con las ovejas, el Señor, en primer lugar, elogia a las ovejas por su servicio al prójimo. Los actos desinteresados de las ovejas revelan una gran verdad. Somos colaboradores de Dios en aliviar las necesidades de las personas que se encuentran en situación de necesidad o no importa la situación en que ellos se encuentren. No importa también si ellos van a aceptar a Jesús o no lo van a aceptar. Tenemos una responsabilidad moral delante de Dios de aliviar las necesidades de los demás. Cuando las ovejas preguntan cuándo hicieron aquellas obras, Jesús les reveló un principio fundamental, que en última instancia es a Él a quien nosotros hacemos un bien. En el diálogo con los cabritos encontramos que el Señor las reprende por su falta de servicio y sensibilidad hacia los demás. Y cuando preguntan cuándo fallaron, también el Señor les revela que al no servirle a ellos, no le sirvieron a Él. La parábola en síntesis nos enseña que el Señor ve y valora nuestros actos en favor de los demás. Especialmente valora cuando extendemos nuestra mano amable y amorosa hacia aquellos que más lo necesitan, a los menos afortunados. Porque en última instancia nuestras obras son una expresión de nuestra fe en acción. Yo les invito a seguir el ejemplo de Jesús, de las ovejas y aspiremos a ser como ellos. Agradecemos al experto por su respuesta, que fue de gran ayuda para entender más la lección. Siguiendo con el tema, la lección del miércoles dice ayudar a los que sufren. Y toca uno de los temas que a veces ha sido de duda para nosotros. Y es que al ayudar a las personas, específicamente a los que tienen un sufrimiento grande, no estamos seguros de que estos puedan recibir el mensaje y puedan más que nada recibir a Jesús. Mi pregunta, lo voy a dejar en general, ¿cómo debe ser la manera correcta de ayudar? Específicamente, ¿es correcto ir y ayudar directamente a la persona? ¿O debe planearse algo antes? ¿Cómo debe de ser? Bueno. Adelante, Abby. Ok, bueno, quiero leer la parte que el mismo Jesús dijo sobre su misión con los más necesitados. Y voy a pedir que me acompañen a Lucas 4, 18, que es un versículo muy conocido por nosotros, que dice El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. El 19, a predicar el año agradable del Señor. Sin duda alguna, el ayudar a las demás personas debe basarse en algo muy importante, que es el servicio abnegado, el amor hacia los demás. Y sin duda alguna, como tú mencionabas, ¿será que tenemos que pensar antes de hacer las cosas? Efectivamente, yo siento que sin duda alguna el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de ayudar, pero también tenemos que encomendar nuestras acciones a Dios. Saber si esto que vamos a querer emprender o hacer por otras personas va de acuerdo a su voluntad. Porque puede ser, como lo mencionaba en capacitaciones y en clases, Adra, quien vino recientemente y nos decía, Si a veces nosotros creemos que haciendo acciones, solamente por hacerlos ya estamos haciendo el bien. También hay que pensar si las acciones que estoy haciendo van encaminadas en lo que realmente se necesita. Y sin duda alguna, aquí puedo ver que sin duda alguna, Jesús nos enseña que lo que debemos hacer por los necesitados, pues tiene que ser en ayudarlos, en dar buenas nuevas a los pobres, en sanar los quebrantados de corazón. Jesús mismo nos abre un panorama muy grande acerca del alcance que tiene el ayudar a los demás, pero dentro de eso también está la preparación. No solamente vamos a ayudar y porque vamos a ayudar, hay que pensar cómo hacerlo, porque si queremos lograr mejores cambios, hay que tener un plan de trabajo. Muchas gracias, Abby. Alejandro, ¿tú quieres comentar algo sobre el tema? Sí, sobre el mismo versículo que leyó Abby, el 18, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo creo que también ahí es la clave, que el Espíritu del Señor reposaba sobre Jesús mismo. Aparte, bueno, yo creo que no podemos ponernos al mismo nivel que Jesús. Yo no creo que todo exactamente lo que hizo Jesús en la tierra nosotros somos capaces de hacerlo. Y en caso de que hubiera algo que Él pidiera, entonces nos capacitaría para ello. Creo que en ocasiones yo he actuado mal al querer con buenas intenciones ayudar a otra persona que tenía necesidades, no sé, emocionales. Pero yo, por decir que quería ayudarle, decía, Ah, es que tienes que orar más. Ah, es que tienes que ponerte a leer más la Biblia. Bueno, es parte de, pero no es lo primero. Lo primero es, ok, estás pasando por una situación difícil emocionalmente. ¿Por qué? Estás, perdiste algún familiar, estás pasando por algún divorcio, estás separándote de alguien, te fue mal en el trabajo, extrañas a alguien, no sé, cualquiera de esas situaciones. Bueno, como docentes en formación también se nos enseña a que nosotros debemos ser capaces de detectar y al momento de detectar decir, ok, esto lo dejo en manos de quien conoce del tema, ¿no? En este caso podría ser algún psicólogo, algún orientador, pero con tan solo haber hecho esa parte de saber redireccionar o de saber detectar, entonces ya es mucho, porque ya la puedes, ahora sí puedes llevar a la persona con quien puede realmente ayudarla. Ok, muchísimas gracias. Sí. Quiero citar otro texto, se encuentra en Mateo capítulo 25, en el juicio de las naciones, invito a las personas que lo puedan leer a partir del versículo 31, pero llámame atención que cuando dice venid benditos, en el versículo 34, de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. En respuesta a lo que tú dices y tratando de conjuntar lo que se ha dicho, sí debemos prepararnos. Es decir, no solamente es conocer a Cristo, eso es básico, pero vamos a dejar lo básico de un lado, yo me conecto con Cristo, entonces yo tengo que empezar a descubrir qué necesito. Yo creo que todo buen cristiano debería en algún momento tomar primeros auxilios psicológicos, porque cuando una persona está en crisis, como menciona Alejandro, a veces la gente dice, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Y decimos, no, no le eches la culpa a Dios, y en vez de ayudar estamos quizás haciendo un daño. Entonces, la invitación que yo creo que se genera a partir de tu pregunta es, ¿cómo me estoy preparando yo para atender a las personas que están en crisis? No necesito ser psicólogo, como se mencionó, habrá un momento donde entra un psicólogo, pero como cristiano estoy adquiriendo herramientas, estilo de vida saludable, conocer de la Biblia, conocer de la cultura, conocer a personas que tengan los recursos, aprender un poquito sobre cómo una persona puede solventar su necesidad a través de la venta de libros. Y entonces, al adquirir herramientas, yo estoy listo para que cuando el Señor permita que llegue ante una situación, yo no solamente le diga, Dios te ama, sino que yo pueda mostrar de manera práctica cómo esa persona puede empezar a caminar en la solución, ya sea, como menciona en la Escuela Sabática, de una situación emocional muy fuerte, ya sea al enfrentar una situación financiera, o ya sea la situación que tenga que enfrentar. Entonces, yo creo que sí hay que prepararnos, y si no estamos preparados, pues por lo menos decirle, bueno, déjame orar por ti, me permitirías orar por ti, porque hasta eso hay que pedir permiso. O sea, a veces nosotros llegamos con la Biblia y queremos decir, la Biblia es la solución, a veces la gente no cree en la Biblia. Entonces, debemos decirle, esto creo yo, me permites compartírtelo. Y si la persona dice, no, bueno, pues aquí estoy, si puedo hacer algo por ti, déjame saber qué puedo hacer por ti. Pero no pretender rebasar ese derecho que tienen las personas de pensar y de creer lo que quieren, porque si Dios no los obliga, yo tampoco puedo obligarlos. Entonces, en ese sentido necesitamos prepararnos para ayudar. Y muchas veces nos toca sembrar a nosotros, o en este caso, estar dentro del crecimiento de la persona, en el conocimiento de Jesús. Y muchas veces queremos que las acciones sean, o sea, yo estoy dándote esto, estoy dándote en esto, quiero la acción necesaria de que ya te bautices en el momento, ¿no? O que no se puede hacer, eso lleva su proceso. Tal vez no nos va a tocar a nosotros ver el avance de todo esto, pero podemos empezar con acciones que sean bien intencionadas. Sí, ¿por qué? Perdón, porque finalmente de lo que se trata es que la gente vea a Jesús en ti, no que la gente se bautice. Es decir, si yo logro que los demás, en mis acciones y en mi servicio, perciban a un Jesús amoroso y bondadoso, entonces yo habré hecho mi parte. Así es, muchísimas gracias. Ya estamos en la recta final de la lección, y me gustaría que, en una palabra, ¿con qué se quedan de esta lección? Alejandro. Me quedo con ir más allá de mi zona de confort, de conocer, de buscar alternativas, de realmente interesarme al grado de incluirme, incluso hasta entre las mismas personas, por así decirlo, para poder encontrar una solución o una manera de ayudar. Gracias, Pastor. Creo que memorizar el método de Cristo y ver a las personas como individuos, interesarme por ellos, darle lo que ellos creen necesitar, para que ellos descubran lo que yo tengo para darles de Cristo Jesús. Gracias. A ver. Y yo me quedo con la cuestión de la preparación. Si algo puedo yo, y lo tengo en mis manos, tengo que usarlo, pero con una forma intencionada. Es decir, no solamente dar por quedar. No solamente dar, sino dar con la intención de que en algún momento, aunque tal vez no sea inmediato, esto dará fruto a su tiempo. Muchísimas gracias. Y yo me quedo con el ayudar al necesitado. Significa que se lo estamos haciendo a Jesucristo, basado en el versículo de memoria de esta lección. Bueno, este fue el estudio. Damos gracias a cada uno de ustedes, y también al público por habernos acompañado. Y les invitamos que nos sigan sintonizándonos para la siguiente lección. Muchas gracias, y que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.